Buenas tardes en Berlín, buenos días en México, estimados amigos, amigas, interesados, les gustaría dar la mía mía en nombre de la Fundación Heinrich Pöll, con el nombre La Nueva Ley Minería en México, será todo mejor ahora. Soy jefe de división para América Latina y me complace enormemente que esta tarde contemos con una gran experiencia en el tema de la política de materias primas y con el ejemplo de la Ley de Minería aprobada con éxito en México con este año y con el telón de fondo. De la Semana Europea de la Ley de Materias Primas Críticas que se celebra esta semana en Bruselas, vamos a echar algo de luz sobre estos temas. En el panel reuniremos perspectivas muy diferentes, tenemos aquí reunidos dos funcionarios electos de México y Berlín y también una activista experta de la Sociedad Civil de México y otra de Europa. Se les presentará con más detalle dentro de solo un momento. Ahora tengo el placer de presentarles la moderadora del evento de esta noche, Dolores Rojas, nos moderará a lo largo de la velada. Ella es ingeniera eléctrica de formación y coordinadora del programa de ecología en la oficina de Fundación Heinrich Pöll en la Ciudad de México, donde ella acompaña activamente la iniciativa de la Sociedad Civil Mexicana Cambiemosla Ya este año para la reforma de la ley minera. Dolores Rojas ha facilitado ya varios eventos, charlas de expertos, conferencias de prensa, eventos de debate con responsables políticos del Congreso mexicano durante este año y no solo acompañó, sino también facilitado estos eventos. Por tanto, está muy familiarizada con este tema y, por tanto, es realmente un gran placer de que Dolores modere este panel de hoy con su probada experiencia. Muchísimas gracias por ello, Dolores, también por mi parte. Es un placer estar apoyada por mi colega Marijke Bödefelt, que prestará especial atención a las aportaciones digitales del público en la charla para hacer participar a nuestra audiencia. Me alegro mucho de la presencia de todos y nos deseo un evento interesante y estimulante. Muchas gracias y con esto paso la palabra a Dolores. Muchas gracias, Julia. Buenos días en México, buenas noches en Alemania. Gracias por estar aquí, a quienes se han conectado de distintos lugares. Gracias a nuestras panelistas. Bueno, como ya les dijo Julia, soy Dolores Rojas y me toca el honor de moderar este evento. Por otro lado, el Congreso mexicano aprobó en mayo de 2023 una nueva ley de minería que, entre otras cosas, hace énfasis en los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades. Ahora deben realizarse consultas libres, previas e informadas en las comunidades directamente afectadas por los proyectos mineros para obtener no solo el consentimiento de la población local antes de otorgar una concesión, sino el consentimiento, no solo la consulta, sino el consentimiento. Con la reforma, la minería ahora está prohibida en áreas naturales protegidas y en lechos marinos. Además, las concesiones mineras ya no se otorgan por 50 años. ¿Pero va todo mejor ahora? ¿Puede contribuir la nueva ley de minería a luchar contra la desigualdad social? La ley minera también está enfrentando obstáculos. Empresas mexicanas y transnacionales ya han presentado más de 500 amparos contra los cambios de la ley para poder implementar sus proyectos de inversión en México con toda la libertad, sin ninguna regulación, como estaban habituados. Legisladores de distintos partidos también insisten en que la nueva ley es inconstitucional. Por su parte, también la Unión Europea está elaborando, está discutiendo la ley de materias primas críticas, cuyo objetivo es reforzar la seguridad en el suministro para la industria europea, en los ámbitos de la transición energética, la digitalización, la defensa y los vuelos espaciales. El proyecto de la Comisión Europea, a diferencia de lo ocurrido en México, corre el riesgo de socavar los derechos de pueblos indígenas y normas medioambientales. En fin, ese es el contexto y por eso queremos dialogar, platicar entre expertos de México y de Alemania. Bienvenidas a nuestras panelistas, las voy a presentar un poco por orden alfabético. Bueno, estaba programada la diputada Adriana Bustamante, que es de diputada federal del partido Morena, pero se quedó atrapada en el aeropuerto de Chiapas. En su lugar está su asesora, Jocelyn Domínguez, quien ha acompañado también todo este proceso de nueva ley minera, ley de minería. Está Beatriz Olivera, ella es directora fundadora de la Asociación Civil en Génera, Energía, Género y Ambiente. Beatriz durante 12 años trabajó en organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, Oxfam y Fundar Centro de Análisis e Investigación. Ha coordinado campañas sobre cambio climático y transición energética y ha publicado diversos artículos, investigaciones, blogs y capítulos de libros relacionados con cambio climático, energías renovables, minería e hidrocarburos y sus impactos en los territorios y el medio ambiente. Es ingeniera industrial y maestra en ingeniería por la UNAM, diplomada en energía renovable, desarrollo sustentable y política pública. Actualmente cursa el doctorado en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida Beatriz, muchas gracias. También se encuentra con nosotras Johanna Seedow, quien dirige el Departamento de Política Medioambiental Internacional de la Fundación Heinrich Boll. Desde su investigación de campo sobre minería en Ghana, Perú y Ecuador, que realizó de 2009 a 2013, siempre trabajó en favor de un menor consumo de recursos y de normas vinculantes para las empresas. De 2014 a 2022 fue responsable de política de recursos en la ONG German Watch y bueno, actualmente está en las filas de la Fundación Boll. Bienvenida, qué gusto Johanna. Tenemos también a Katrin Hennetberger, que ella es parlamentaria, miembro del Parlamento Alemán y vicepresidenta del Comité Parlamentario de Cooperación Económica y Desarrollo por el Partido de la Alianza 90 Verdes de Alemania. Procede del Movimiento por la Justicia Climática, Ende Gelände. Diputada al Bundestag desde 2021, aboga por pensar la transformación socioecológica en el norte y el sur global de forma más conjunta y decolonial, por ejemplo, vinculándola a la reducción del consumo de materias primas y energía. Concretamente, Alemania debe dejar de importar huya, no basta con salir del dignito. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, bienvenidas. A nuestro público les decimos que pueden participar de forma activa, ya saben, ahí en el Zoom tienen la herramienta Preguntas y Respuestas. Intentaremos incorporar a lo largo de la charla sus preguntas durante el conversatorio. Mi colega Mareike Bodefeld estará pendiente de ello. Y el conversatorio está interpretado con interpretación simultánea y pues no olviden seleccionar su idioma en la opción al respecto. Pues sin más preámbulo, le daré la palabra a Beatriz Olivera. Ella hará una presentación de las problemáticas de la minería en México, dónde están los minerales y cuáles los problemas que tenía la ley anterior. Y pues como sociedad civil que impulsó fuertemente los cambios a la nueva ley de minería, la estrategia para cambiar la ley. Todo en 10 minutos. Muchas gracias Beatriz, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a platicar brevemente sobre dos aspectos. El primero de ellos, pues es justamente los avances de la ley de minería. Y en un segundo momento me gustaría hacer una breve reflexión sobre el tema de la ley de minerales críticos que se está discutiendo en la Unión Europea. Quisiera comentar que bueno, la ley de minería que fue aprobada en mayo de este año en México, pues es una ley que es producto de la lucha y de la resistencia frente a los proyectos mineros desde hace décadas. En 1992 fue aprobada la anterior ley minera, que fue una ley pensada para favorecer a las empresas mineras para privilegiar sus inversiones en los territorios y pues justamente para promover la inversión de empresas mineras canadienses y estadounidenses de cara al Tratado de Libre Comercio de México con América del Norte. Entonces, bueno, esta ley fue muy bien pensada en su momento pues para abrir el sector minero a las inversiones extranjeras. Entonces, ello también condujo a que tres décadas después pues nos encontramos con un sector minero profundamente rapaz que ha provocado despojo, contaminación, un buen número de conflictos socioambientales en la población y un gran rechazo, un gran rechazo por parte de las personas que habitan en los territorios donde se desarrollan este tipo de proyectos y también pues de algunas organizaciones que trabajamos en temas ambientales y sociales. Estas fotos que les estoy poniendo acá pues justo son muestra de todo el trabajo, todas las diferentes actividades que hicimos desde Cambiemosla Ya, este colectivo integrado por comunidades, por personas de la academia y por organizaciones pues para lograr que se aprobara esta ley. Ahora bien, ¿qué ganamos con esta ley? Primero quisiera decir que la ley no es perfecta, está muy lejos de ser una ley perfecta, pero es mucho mejor de lo que teníamos. Es una ley que es definitivamente mejor que la anterior ley minera de 1992. Entonces, bueno, pues con esta ley logramos lo que jamás pensamos lograr. Al menos yo jamás pensé que íbamos a quitarle el carácter de preferente a la actividad minera. Este carácter lo otorgaba el artículo sexto de la ley. Y bueno, con esta nueva disposición se retira ese carácter, es decir, que la minería ya no está por encima de los territorios, de los otros usos de los territorios, ya no está tampoco por encima de otras actividades económicas, lo cual es fundamental para garantizar derechos. También encontramos que se establece la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas. En México hay 69 pueblos diferentes, pueblos indígenas. Entonces, gran parte de los proyectos mineros se desarrollan en estos territorios. Antes la ley no establecía ningún tipo de consulta ni consentimiento antes de otorgar una concesión minera. Creo yo que estos dos puntos que les acabo de mencionar son los principales desde mi perspectiva, pues para comenzar a evitar conflictos socioambientales y por supuesto para garantizar derechos de pueblos indígenas. Además, en términos ambientales, la minería queda prohibida de las áreas naturales protegidas, de las zonas con estrés hídrico, de las zonas donde se ponga en riesgo a la población y además se prohíben las obras y trabajos de minería submarina. Además se establece, entre algunas cuestiones innovadoras, pues se establece que las empresas van a estar obligadas a presentar un programa y un plan de cierre de minas. Antes las empresas pues no tenían esa obligación. Quedaba a su, digamos que a su voluntad, si ellas tenían ganas, podían hacer o implementar un programa de cierre de minas. Como nunca tuvieron ganas, pues ahora tenemos muchísimos pasivos ambientales, mineros, pueblos fantasma, residuos peligrosos cercanos a núcleos de población, etcétera. Entonces con esta ley, las empresas ya tienen la obligación de presentar un programa de cierre de minas. Además, pues de alguna manera se limita la especulación minera. En México, buena parte de las concesiones mineras se usan para especular. Es decir, son concesiones inactivas y tenemos muy poquitos proyectos mineros en contraste con las concesiones mineras. Entonces lo que hace esta ley es que no permite tener concesiones ociosas. Es decir, se debe comenzar a trabajar a los 90 días siguientes de haber obtenido el permiso y además no se permiten contratos entre particulares, que eso era algo que también tenía la anterior ley, lo permitía. Además también, bueno, pues se prohíbe la disposición final de residuos también en áreas naturales protegidas. Se elimina la figura de terreno libre y primer solicitante. Esto es que a la persona que llegara primero a solicitar una concesión, pues se le otorgaba. Ahora lo que establece la ley es que solamente se va a otorgar esta concesión pues mediante una licitación pública. Hay otros beneficios, no tengo tanto tiempo de señalarlos, pero me parece muy importante, creo que he señalado los más importantes, y sí me parece muy importante dedicar los minutos que me quedan pues justo a mostrar, alertar sobre el peligro que ahora hay sobre la derogación de esta ley. Todo lo que les he comentado en términos de avances de derechos en temas ambientales y sociales, pues está en riesgo por las pugnas políticas que han presentado algunos legisladores, sobre todo son legisladores de oposición, y pues ahora la ley está en riesgo de que pueda ser derogada, y con ello todos los derechos que se han ganado. Desde nuestra perspectiva, esta es una pugna política más allá que ser una verdadera lucha por los derechos. Y desde mi perspectiva también, creo que estos legisladores a quien representan, pues es a los intereses de las empresas mineras, no están representando a las comunidades ni al medio ambiente. Entonces sirve a esto también como una alerta, un llamado de atención a los legisladores de la Unión Europea, que pues ahora se encuentran discutiendo esta ley sobre minerales críticos. Como ustedes bien saben, pues tanto la electrificación de los autos como las tecnologías de generación renovable, pues requieren una gran cantidad de minerales. Requieren litio, requieren aluminio, requieren tierras raras, requieren una gran cantidad y variedad de minerales. Y cuando hablamos de transición energética, dejamos olvidada esa parte. ¿De dónde vendrán esos minerales? Pues probablemente, como ha pasado en otros momentos, probablemente vendrán del sur global, de regiones que han sido saqueadas como África, como Asia y como América Latina. En México tenemos un buen número de proyectos mineros. La mayor parte de ellos, en más de 25 entidades federativas, son para extraer plata, cobre, zinc, en algunos otros también fierro. Entonces, bueno, pues tenemos una gran cantidad de minerales que pueden ser usados o que tienen ese potencial para las tecnologías de energía renovable. No obstante, sí queremos alertar acerca de que estos minerales, esta producción de materias primas, pues puede representar un nuevo colonialismo. Y lo ponemos así a manera de duda, porque justamente creo que podemos aprender de la historia y evitar estas prácticas neoextractivas que bajo el discurso de la transición energética y de la minería climáticamente inteligente, pues lo que hacen es promover justamente nuevas prácticas de saqueo, de contaminación, dejando zonas de sacrificio. Entonces diría yo que algunas de nuestras recomendaciones y nuestros llamados atentos a quienes tengan en su poder ahora esta discusión de la nueva ley, pues es a que se aseguren que estas materias primas que se adquieran cumplan con regulaciones mínimas indispensables en materia de derechos. Por ejemplo, pues que no provengan de zonas de sacrificio, que para extraerlas se hayan implementado procesos de consulta y de consentimiento a las comunidades indígenas, que se cumplan con estándares internacionales en materia ambiental y social, como la evaluación de impacto ambiental. También, pues que haya precios justos, precios justos y una derrama local pues para las comunidades, para el beneficio de los países. En general yo recomendaría, y con esto termino, pues que haya estándares mucho más ambiciosos incluso los que se tienen las legislaciones a nivel nacional. Y bueno, aquí les dejo unas fotos de justo lo que queremos evitar. Son fotos de comunidades que han sido saqueadas por la minería, que han sido destruidas en San Luis Potosí y en Zacatecas, regiones mineras en México. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Muy sustanciosa en breves minutos tu ponencia. Te agradezco mucho. Para redondear y terminar con esta parte sobre México, su nueva ley y los retos, pues nos acompaña Jocelyn Domínguez, asesora de la diputada Adriana Bustamante, para que nos cuente, nos comparta cuáles son como las mayores presiones o cuáles han sido las mayores presiones y desafíos para esta nueva ley y cuál es el futuro de la nueva ley de minería. Ya nos hablaba Beatriz de los amparos y del riesgo de impugnación, pero cuál es el reto en este sentido. Gracias, Jocelyn. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y todos. Pues primero reiterarles el agradecimiento de la diputada Adriana por haberle tomado en cuenta en participar en este evento. Lamentablemente tuvo un detalle con su vuelo, pero pues aquí andamos. Pues contestando tu pregunta, Dolores, para mí es muy importante que quede bien claro que la ley minera que ahora mismo está aprobada de verdad nace de poder solventar un problema público, que es el que nos comentaba Beatriz. La ley minera que ahora está aprobada sí atiende un problema público que estaba afectando la vida y los derechos humanos de cientos de personas que se veían afectadas constantemente por la minería. Y ese es un argumento sólido que se maneja en el interno de la Cámara de Diputados con los diputados que aprobaron esta reforma. ¿Cuáles son los retos y desafíos? Desde luego me parece que como en todo diseño de política el desafío principal de la misma es su implementación y que los sujetos a quien está dirigida esta norma puedan tener claridad de cuáles van a ser los efectos que va a surgir la norma en sus vidas cotidianas. Y en este sentido tenemos que los sujetos para los cuales fue diseñado la norma, es decir, principalmente para las empresas mineras, pues lamentablemente estas mismas empresas no estuvieron de acuerdo en que esta ley se expidiera tal cual ahora se expire. En muchos de los amparos que han mencionado, efectivamente una de las primeras cosas que ellos aducen es que van a ver menoscabos en su persona moral, sobre todo en la parte económica y financiera. Esto es algo en que la diputada Adriana difiere. Particularmente ella ha defendido el siguiente argumento y es que esta nueva ley, más allá de generar prejuicios a la economía de las empresas, lo que puede llegar a ser es devolver al Estado, uno, la rectoría de la nación sobre los recursos y generar un ambiente de mayor certidumbre jurídica. En el tiempo, si esta ley se implementa de forma correcta por las instituciones adecuadas, puede generar una mayor certidumbre jurídica para las mismas. A nivel político, las cosas han pasado de esta manera y se los quiero comentar. Aquí hice algunas notas como de línea del tiempo. Como decía Beatriz, esta ley se aprobó en mayo de este año. Eso no quiere decir que esta ley no haya pasado por un proceso de construcción. Esta ley tiene como base la lucha histórica de pueblos y comunidades indígenas que han sido respaldadas por el movimiento Cambiemosla Ya y al menos la diputada Adriana realizó al menos tres o cuatro foros para dar a conocer cuáles eran los problemas de la ley minera de 1992. En estos foros nosotros extendimos y giramos invitaciones a diputados no solo de la Alianza Juntos Haremos Historia, que es la que agrupa a Morena, que es el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, al Partido Verde y al Partido de Trabajo, que digamos es una alianza parlamentaria en la Cámara. No solo invitamos a los diputados que están dentro de la alianza, invitamos también a los diputados que representan la oposición. Incluso tuvimos diversas pláticas con las personas que ocupan ahora mismo la presidencia de la Secretaría de Economía, que están representadas por el Partido de Acción Nacional. Uno de los argumentos que han manifestado los diputados de oposición y senadores que han estado detrás de estos amparos y presiones políticas pues es que nunca se les consultó. Y sobre este argumento es que la diputada Adriana siempre manifiesta que la Cámara de Diputados estuvo abierta siempre, a través de la coordinación temática que ella presida, a generar estos foros, a extender este tipo de invitaciones a los diputados interesados. Y bueno, finalmente era un conocimiento público disponible cuáles eran los problemas y amenazas de la minería en México. Otro de los argumentos que han utilizado y que han empleado para tratar de detener esta ley dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el proceso parlamentario. Y aquí quisiera contarles un poco cómo se dio el proceso dentro de la Cámara de Diputados. Esta ley, como les comentaba, corresponde a la atención de un problema público, que por décadas ha vulnerado los derechos humanos de las personas en México. Y no sólo a los primeros, digamos, afectados, que son los que están cerca de lugares donde se extrae cualquier tipo de mineral, sino también para los que los resentimos en el exterior. Finalmente los problemas ambientales son problemas colectivos. Y bueno, esta ley llega del Ejecutivo, llega a la Cámara de Diputados hacia las comisiones dictaminadoras y a través de estas comisiones dictaminadoras se extiende un documento de dictamen que se les hizo llegar a todas y todos los diputados integrantes de estas comisiones. ¿Cuáles eran los argumentos iniciales de por qué esta ley no podía transitar así? Y parece un absurdo, pero uno de los principales argumentos es que no se había realizado una consulta libre previa informada a pueblos y comunidades indígenas. Y digo que es un absurdo porque esta ley, a diferencia de la de 1992, estaba haciendo cambios sustanciales respecto de los derechos de los pueblos y de las comunidades. Como ya comentaba Dolores, el simple hecho de que para cualquier proceso de exploración y extracción de mineral se necesitara no solo la consulta, sino el consentimiento, estaba de alguna manera defendiendo y protegiendo los derechos de los pueblos. Esta ley es una ley progresista en materia de derechos humanos. Entonces, ahí había un excluyente de que la consulta no era necesaria, en virtud de que no estaba interfiriendo con los derechos de los pueblos, sino más bien estaba extendiendo los derechos de los pueblos para que de alguna manera no pudieran volver a ser parte de los atropellos que por década ya habían cometido a los pueblos y comunidades indígenas. Estos argumentos de la oposición finalmente no tuvieron eco en la Cámara de Diputados ni en la del Senado, porque en la alianza juntos haremos historia que ya les comenté antes, pues tiene mayoría en ambas cámaras. Por lo tanto, se aprobó en ambas y salió publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y ahí tenemos como que se bifurcó la acción judicial de las empresas y de los diputados de oposición. Y digo se bifurcó, ¿por qué? Pues las empresas están apelando a través de los amparos la violación a sus derechos como personas jurídicas, morales. Pero los funcionarios públicos, me refiero a los senadores y a los diputados de oposición, promovieron acciones de inconstitucionalidad. Esto quiere decir esta acción de inconstitucionalidad, pues que de alguna manera están en contra de la norma en lo general. Y lo que dicen es que no se llevó a cabo el debido proceso parlamentario y lo que les comentaba de la consulta. ¿Cuál es el riesgo que vemos ahora mismo? De que si bien algunas empresas están sí ganando amparos, pues estas sentencias están surtiendo efectos hacia quienes están presentando el amparo propio. Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad en caso de llegar a tener este efecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estaría de alguna manera declarando la invalidez de la norma y echaría abajo este momento histórico en donde después de más de 30 años pues tenemos una ley que hace justicia y que le regresa la justicia a los pueblos, a las comunidades, a las personas, a los trabajadores de las mineras. Por parte de la diputada Adriana Bustamante, ella ha tenido siempre como uno de sus argumentos principales que información sí existió. El problema de la minería no es un problema ajeno a las y los mexicanos, que es un absurdo que las y los diputados de oposición hayan considerado la consulta a los pueblos indígenas como un presupuesto indispensable de la aprobación de esta ley y por último comentarles que si llegara a declararse la inconstitucionalidad de la norma en el escenario más trágico, aún está vigente la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. Hay algunas otras iniciativas que promovieron diputadas y diputados de Morena e impulsadas por el colectivo Cambiemosla ya que todavía están pendientes en comisiones y pues que tendremos que dibujar como rutas alternativas en cambio de que la Suprema Corte de Justicia no haga su trabajo con total y restricto apego a los derechos humanos, al derecho humano al medioambiente sano, a la vida y a la dignidad. Concluyo, muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Pues sí, lo bueno es que por lo pronto la ley está vigente y se tiene que estar implementando ya estas reformas. Bueno, pues no sé si hay alguna reacción de nuestras invitadas de Alemania ¿Qué? 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 Por supuesto que aquí están siendo exhibidos quedaron como personas al servicio de los intereses privados y no a los intereses del país, del medioambiente, de las personas más necesitadas. Entonces, eso hay que señalarlo y en algún momento habrá también que ver cómo se regula y cómo se sanciona. Yo no descartaría que en el futuro tengamos nuevos debates acerca de la captura política y ver cómo está, cómo se puede evitar y cómo se puede pues justamente disminuir. También creo con respecto a la segunda pregunta pues que en México sí hay debates acerca de este extractivismo verde. Hay bastantes creo ya en los últimos años justamente por el tema de la extracción de litio, de cobre, y por cómo se ha dado la extracción minera. Entonces, no están desacoplados totalmente. Creo que es un movimiento amplio en contra de las prácticas extractivas no puntualmente sobre extractivismo verde pero sí como un movimiento de oposición. Por supuesto están las personas de la REMA que es la red de afectados por la minería que bueno pues siempre desde los territorios están en contra de toda práctica extractiva y ya vemos otras colectivas como cambiémosla ya que también estamos criticando estas prácticas y que nos parecen pues nos parece que hay que alertar justamente acerca de estos nuevos discursos sobre la transición energética y la minería climáticamente inteligente y que también por supuesto pues estamos en contra de estas prácticas extractivas pero como tal no veo yo un movimiento exclusivo del extractivismo verde en contra del extractivismo verde pero sí que los los movimientos que estamos en contra de estas prácticas extractivas los recogemos recogemos estas estas críticas y las compartimos y por supuesto que nos parece importante alertar y señalar que estos nuevos discursos del desarrollo no son más que greenwashing y hay que tener mucho cuidado con estas nuevas regulaciones justo creo que la siguiente parte del debate va hacia allá estas nuevas regulaciones que en pos de la transición energética pues pueden crear zonas de sacrificio ¿no? Nada más Gracias Beatriz Jocelyn ¿quieres agregar algo? Sobre el primer comentario decirles que esto que está sucediendo con la ley minera no es una práctica aislada de esta legislatura eventualmente como han funcionado estas fracciones parlamentarias históricamente porque no había sucedido de esta manera es promoviendo amparos ante lo que tuvo mayoría porque ellos no pudieron hacer el contrapeso es lamentable si las personas deberían estar informadas de este proceder y de una manera muy crítica analizar los intereses que se esconden dentro de algunas fracciones que intentan poner el interés privado sobre el interés común y que sí ha sido recordemos que la reforma 1992 la hizo Carlos Salinas de Gortari que era un presidente de las fracciones mayoritarias que en ese tiempo era el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Institucional Entonces es histórico y lamentable que a lo largo del tiempo quieran seguir sobreponiendo estos intereses que de alguna manera por un tiempo los llevaron al poder Muchas gracias Jocelyn Bueno pues ahora pasaremos con nuestras panelistas de Alemania y tenemos en primer lugar a la parlamentaria Katrin Haneberger seguramente tendrá algún comentario también quizás sobre lo que acaba de escuchar hasta el momento pero también esperamos que nos hable de la situación de la discusión en Alemania sobre la ley de materias primas y cómo planifica la Unión Europea reforzar las normas sobre derechos humanos medio ambiente clima las nuevas leyes de cadenas de suministro podrían realmente mejorar la situación ya no digamos de México pero del sur global adelante parlamentaria Katrin Haneberger bienvenida Muchísimas gracias por la invitación estoy realmente muy impresionada cuando escucho de cómo las parlamentarias y los movimientos los grupos indígenas en México han conseguido lanzar y aprobar una nueva ley de minería y han tenido que sonreír un poco que reemplaza la antigua ley de 1992 estamos en la misma situación la ley minera aquí en Alemania se ha reformado por última vez hace 30 años y así queda bien claro de cómo la minería ha quedado antecuada en el último milenio obviamente teníamos totalmente otras normas medioambientales explotación a las personas y obviamente no teníamos en cuenta la crisis climática y también me gustaría saber un poco más sobre el proceso de la inclusión de las voces de los grupos indígenas y que han estado realmente en las primeras líneas de luchar por una reforma y ver anclados sus derechos en esta reforma porque en la Unión Europea estamos actualmente luchando con el critical role material con la ley sobre las materias más ricas en el terreno de los SAMI en Suecia por ejemplo no queremos que se les limite en cuanto a sus derechos porque se encuentran muchos minerales críticos en sus terrenos para la Comisión Europea la Unión Europea tenemos el problema que la minería en Europa se tiene que reforzar y facilitar la explotación pero esto por supuesto no puede ser la solución de nuestros problemas actuales lo que para mí es importante es que tengamos el objetivo de bajar el consumo de las materias primas porque estamos sobreexplotando nuestros ecosistemas tenemos que crear una economía circular siempre optando por el reciclaje en Alemania en Alemania también tenemos una ley minera anticuada que todavía no tiene en cuenta la crisis climática y las normas medioambientales no se consideran por eso también abogamos por una reforma de la ley minera podemos por tanto aprender mucho de este proceso que se está desarrollando en México y queremos que la ley minera también incluye unos nuevos procesos de planificación donde se pondera la eficiencia climática de una materia prima que se piensa explotar y por otro lado pues considerar el valor para el bien común lo que nosotros queremos asegurar de que no se explotan nuevos yacimientos fósiles como el gas y el petróleo en una región en el occidente de Alemania todavía se está considerando la explotación de nuevos yacimientos petróleos la minería a tajo abierto todavía se piensa continuar hasta el 2038 queremos que también se haga un estudio de impacto ambiental porque actualmente con la ley minera esta perspectiva no se tiene en cuenta y es algo muy trágico y triste que seguimos trabajando con esa ley minera en Alemania es muy fácil despropietar a las personas cuando se encuentran yacimientos por debajo de sus casas se tienen que desplazar es un delicto del pasado eso es algo que queremos cambiar para que las personas tengan el derecho de quedarse en sus casas viviendo en sus terrenos muchas gracias diputada pues se tomó menos tiempo que bueno porque entonces se abre más espacio para este diálogo para estas cosas que usted preguntaba sobre la situación de la ley en México sobre cómo se ha conseguido incorporar estas voces de pueblos indígenas pero antes de pasar a eso entonces le doy la palabra a Johanna Seedow quien nos hablará justamente sobre Critical Role Material Acts y la problemática para los derechos humanos y el medio ambiente adelante adelante Johanna muchísimas gracias por la invitación de hablar en este podio en primer lugar todo pues mi agradecimiento yo también estoy muy impresionado por todo lo que han logrado en México y espero que se implemente brevemente estoy pasando la semana de las materias críticas en Bruselas actualmente estamos viendo las negociaciones sobre la ley de las materias críticas temas que pensábamos que estaban ya cerrados todavía se están negociando el proyecto de ley de la Unión Europea había mejorado algunas cosas pero ahora tenemos que luchar duramente para que se queden dentro de esta ley pero antes de adentrarme mucho más quiero darles una vista general lo que significa esa nueva ley en el 2023 ahora en marzo se publicó el 16 de marzo con el anuncio de que estamos empezando con esa carrera por las materias primas ha sido una reacción ante la guerra de agresión de Rusia a Ucrania porque nos hemos dado cuenta que uno se tiene que hacer más independiente la mayoría de las materias primas nos llegan desde China el 80% en algunas áreas incluso más del 90% de las materias primas llegaron por el lado de China y si no se explotan las materias primas en China muchas veces se transportan a China para su procesamiento es algo que también me parece muy interesante de que las materias primas no necesariamente se tienen por qué explotar ahí pero se procesan en este país muchas veces se utiliza el argumento que las materias primas se tienen que explotar para facilitar la transición energética pero nosotros pues no lo vemos tan así que no son los únicos actores para llevar a cabo esa transición energética nosotros aquí en Alemania vemos que el transporte y la construcción son estas industrias que utilizan nuestras materias primas entonces no es un buen argumento decir que necesitamos explotaciones mineras para fomentar la transición energética obviamente necesitamos estas materias primas pero tenemos otros impulsores para esta explotación es muy importante tenerlo en cuenta para atraer la atención en que tenemos que reducir el consumo de recursos que tenemos muchas palancas aquí en Alemania y en Europa podemos transformar el sector del tráfico menos coches o vehículos más pequeños y tal y como lo dijo ya la señora Katrin Henneberger tenemos que reducir el consumo y por tanto me parece tanto más triste que el Romantilious Act solo prevé unas condiciones muy básicas no dice nada sobre la reducción del consumo de las materias primas y trata más bien de explotar nuevas materias primas para Europa dentro y fuera de Europa pero también se concentra en el enciclaje si ahora miramos cuáles son los objetivos de esta nueva ley se dice que en media el 25% de las materias primas que se utilizan dentro de la Unión Europea tienen que crearse o generarse de materias primas recicladas un objetivo nuevo también es que el 40% de las materias primas que se utilizan en Europa también tienen que procesarse dentro de Europa y el 10% de las materias primas se suponen que se pueden explotar dentro del terreno de la Unión Europea no conozco ninguna ley que ha pasado tan rápidamente por el proceso parlamentario tal y como lo dije en marzo la Comisión Público el proyecto de ley y esta noche se supone que van a terminarse las negociaciones políticamente la ley ya está aprobada ahora solo hablamos de los detalles técnicos aunque mucho queda por debatir en diciembre de este año el Parlamento y el Consejo tienen que aprobar esta ley extremadamente rápido esto obviamente también ha reducido las posibilidades de participación los instrumentos centrales son proyectos estratégicos proyectos donde ciertas materias primas se extraen se explotan que se consideran de alta relevancia por parte de la Comisión Europea y estas materias primas deben recibir más apoyo y ahí es donde vemos un problema central nosotros tenemos la sensación de que mucho por lo que hemos luchado los altos estándares que ahora solo nos fiamos de sistemas de certificación privados para ver si realmente se cumplen los derechos medioambientales y de la comunidad las alianzas estratégicas son los proyectos estratégicos es un instrumento y por segundo tenemos las alianzas estratégicas y estas alianzas estratégicas ya se han lanzado con Chile y Argentina y habrá un memoria de entendimiento y luego se desarrollará una hoja de ruta para ver cómo seguimos trabajando con estos países en este sentido o en este marco tampoco se han mencionado o implementado o incluido estándares medioambientales y sociales y todavía tenemos muchos frentes abiertos cuando pensamos en cómo la Unión Europea decía que queremos crear un valor añadido para la población local mucho valor añadido para la población local y en este sentido se refiere también a los pasos de procesamiento que se tiene que llevar a cabo en los países de origen ayer publicamos un estudio en este estudio observamos el valor añadido para el país cuando se quedan estos pasos de procedimiento dentro del país de origen se dice que es un gran beneficio para la población local en nuestro estudio pues se puede ver que no hay unas buenas prácticas para este área que todavía no tenemos datos suficientes y muchas veces va de la mano con un impacto mayor para la población por la contaminación del aire del agua del suelo muchos residuos que se producen y tenemos que mirar más de cerca cuando hablamos de este valor añadido como que creamos un valor nuevo ahí tenemos que estar bien prudentes porque es un término que todavía no tiene una buena definición y los actores pueden interpretarlo de forma diferente por tanto tenemos que realmente estar muy cuidadosos estas alianzas estratégicas que se han concluido no tienen la transparencia suficiente no se ha incluido a la población local y mucho queda por hacer la Unión Europea ha lanzado muchas de estas alianzas y los seguirá haciendo pero en cada uno de los casos con muy poca transparencia en cuanto a los contenidos hasta aquí mi intervención si tienen preguntas adelante puedo entrar mucho más en detalle si quieren muchas gracias Johanna justo iba a entrar ya a decirte que tenías el tiempo encima pero estupendo sí parece que la prisa porque es urgente la transición energética es una buena coartada para limitar la participación de la sociedad tanto lo vemos en esas prisa por legislar lo vemos en las COPS es como esa coartada perfecta y sin embargo por ejemplo con lo que vemos con la ley de México donde hay una regulación mayor a las empresas los 500 amparos de las empresas son por proyectos que están en curso que no se quieren someter a esa regulación porque como ya está vigente pues todo lo que viene para el manejo de residuos para el cierre de minas etcétera quieren evadir esa responsabilidad entonces es como el doble discurso por un lado legislemos rápido porque la transición pero si hay una regulación esa no nos queremos someter porque nos estorba para nuestros negocios entonces siempre hay estas pues no sé trampas de las empresas que en realidad lo que dejan ver es su interés puramente económico me parece pero bueno eso me saltó ahora con tu intervención justamente como la sorpresa de que se legisle tan rápido algo así con tantos vacíos o indefiniciones ¿no? bueno y a la vez vemos otras legislaciones que se han lanzado que han intentado imponer más reglas a las empresas en cuanto a los derechos humanos derechos ambientales ellos tardan mucho más empiezan el proceso de ley con un año todavía no han terminado ahí vemos claramente donde hay un interés muy muy grande particular determinar proyectos de ley un punto que me acabo de olvidar cuando es realmente muy difícil aclarar cuáles son los derechos de los indígenas ¿no? todavía no lo tenemos muy claro para este proyecto de ley europeo ok gracias Johanna pues no sé si hay alguna pregunta de nuestras panelistas alguna reacción Beatriz o Jocelyn a esta la exposición que ha hecho Johanna sobre la situación de la ley del Critical Role Materials Act en Europa o si Mareike hay alguna comentario o pregunta del público adelante nos han llegado unas cuantas preguntas pero primero me gustaría pasar la palabra a Jocelyn que acaba de levantar la mano claro es una reacción más que una pregunta es una reacción me parece muy importante que a nivel mundial estemos transitando a nuevas leyes a nueva normatividad que garantice los derechos de las personas frente a un medio ambiente sano me parece que es como un reloj y estas tuercas tienen que ir engranando a nivel mundial porque no olvidemos que en México la mayor parte de las empresas que ejercen una actividad minera no son mexicanas son extranjeras entonces desde sus lugares de origen tienen que haber y tienen que crearse nuevas normas de transparencia de información que tienen que desde luego saber comprender para implementarlas en los lugares en donde están ejerciendo estas actividades mineras enhorabuena por los trabajos que allá se están realizando creo que una sugerencia desde la experiencia en esta legislatura frente a la ley minera es que siempre exista información disponible que siempre existan espacios de diálogo en donde exista la invitación a todas las partes que van a ir participando en estos procesos es algo que que nos dice en nuestro acuerdo regional de Escazú todas las partes involucradas deben estar sentadas en las mesas de toma de decisión y creo que es una sugerencia para respaldar cualquier reacción que los sujetos de derecho puedan tener ante la publicación de una nueva ley es todo Gracias Jocelyn Mareike nos quieres leer las preguntas Sí encantada primer pregunta para Beatriz ¿cuál es el riesgo que los amparos de las industrias extractivistas pueden tener éxito y hacen que no salga la ley? ¿cuáles son los argumentos que la oposición pone adelante para cuando dice que la nueva ley es inconstitucional? Y otra pregunta para esta primera ronda que se puede contestar por todos ¿cómo pueden los actores mexicanos tener más influencia en los tratados internacionales sobre todo en la Unión Europea? ¿cómo ve México la transición a la energía más verde? Y por último ¿tienen las industrias más impacto y más influencia sobre la legislación que los y las activistas? Adelante Beatriz Sí, pues bueno, algunos argumentos los había comentado en parte Jocelyn también tienen que ver con que señalan que la ley no se consultó que no fue consultada a los pueblos indígenas pero pues justamente la ley establece la obligación de consulta y consentimiento entonces es un tanto ridículo ese argumento se parecía que la ley está estableciendo esa obligación con base en los convenios internacionales también de México es signatario del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo entonces pues es un tanto ridículo pedir que se consulte una ley para establecer una consulta obligación de consulta ese es uno de los argumentos otro es también que el proceso no fue el adecuado el proceso legislativo que se dispensaron algunos trámites y bueno también lo comentaba la compañera Jocelyn en realidad fue un proceso amplio en el que se hicieron foros de discusión hubo un foro que en particular recuerdo que es el de le llamamos las voces ignoradas porque solamente participaron personas de las comunidades justamente porque sus voces han sido ignoradas en este tipo de foros entonces pues son argumentos en su mayoría creo yo que vacíos y pues justamente lo que nos muestran ahora es que se trata más bien de unas políticas el tema de los derechos no les interesa a algunos legisladores les interesa que no avance que no avancen las propuestas que se hicieron desde el partido contrario desde el partido que está en el gobierno entonces desde mi perspectiva es eso es mi lectura que que hay una 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 política más bien por no dejar avanzar una ley que tiene pues muchos beneficios como ya lo expusimos que va a representar buenos avances en materia social ambiental en materia de garantizar derechos que repito no es la mejor pero es mejor de lo que estaba entonces es eso y es que pues estos legisladores están representando a los a las cámaras mineras eso también es cierto los vimos en los pasillos del del senado de la cámara de diputados en nuestros foros también llegaban bastantes cabilderos algunos haciéndose pasar por estudiantes sin necesidad de ello porque eran foros públicos entonces también me parece que las empresas se vieron muy mal las empresas mineras creo yo que ya el mundo está cambiando ya no podemos seguir legitimando el saqueo es un mundo altamente contaminado es una crisis civilizatoria en la que estamos entonces las empresas también tienen que cambiar la verdad a mí me da coraje que hagan eso esas prácticas extractivistas de la época colonial vamos tienen que quedar atrás necesitamos empresas que de verdad sean responsables y bueno eso no lo estamos viendo entonces sí aquí es más una pugna política desde mi perspectiva por no dejar avanzar una ley que es buena y que ellos lo pueden hacer mejor o sea ahora la puerta no está cerrada ¿por qué no dejan que avance esta ley y meten nuevas iniciativas para reformarla? no se ha ganado todo está el tema del agua está el tema de reducir el número de concesiones reducir la extensión que tienen las concesiones mineras ¿por qué no hacen eso en lugar de no dejarla avanzar? entonces me parece que bueno es por ahí un poco y ¿cómo ve México la transición energética? pues bueno en el país está anclado a los combustibles fósiles sí hay una apuesta por el fortalecimiento de Pemex que ha cobrado mucha fuerza en este sexenio eso hay que reconocerlo también hay propuestas de nuevos proyectos de transición energética como en el norte aprovechar la energía solar para impulsar grandes proyectos fotovoltaicos pero creo yo que todavía a nuestro país le falta un camino muy muy largo para hablar sobre transición energética comunitaria sostenible por impulsar proyectos de generación distribuida calentamiento solar de agua desde las casas bueno nos falta muchísimo muchísimo en ese sentido gracias Beatriz Katrin querías responder alguna de las preguntas ¿cuál es la pregunta? Sí exactamente me parece muy interesante la pregunta de la ronda del debate ¿quién tiene más influencia? ¿los y las activistas o las industrias las empresas cuando se trata de nuevas legislaciones y claro es que es una cuestión de nuestros procesos democráticos de toma de decisiones y obviamente la población local independientemente de donde se encuentre en el mundo lamentablemente se encuentran en la situación de que sus necesidades no cuentan igual no se escuchan igual que la necesidad de explotar estos minerales la legislación en Alemania no tiene esta orientación hacia las necesidades de las comunidades y en otros muchos países en el mundo pues se ve igual y según la cadena de suministros pues estamos trayendo minerales a nuestro país que vienen de regiones donde no se respetan los derechos humanos y con vistas a México eso es un gran problema porque Alemania también importa muchas de estas materias primas críticas también en México con la involucración de empresas alemanas y la ley de las cadenas de suministro que tenemos en vigor desde el 2023 ya es algo pero es demasiado poco se consideran los derechos humanos demasiado poco en esta ley y también el impacto sobre el medio ambiente y lo que también es importante mencionar es que no tenemos esta regulación de responsabilizar a estas empresas o sea la población local no puede presentar ningún tipo de amparo contra estas empresas o no puede realmente pedirles cuentas entonces es importante que las fuerzas progresistas en los países tienen que aunar las fuerzas para que se reformen estas leyes y para que no nos dejemos separar considerando donde tiene lugar el extractivismo muchas veces se me enfrenta al argumento pues no quieres extender la minería en Alemania y Europa quieres que sigamos importando de regiones donde no se respetan los derechos humanos pues no es una decisión de hacer o una otra cosa tenemos que conseguir a una conclusión donde tenemos cadenas de suministro justas para que haya estándares en todo el mundo donde se respetan derechos humanos los derechos de las comunidades indígenas y por supuesto apoyarnos mutuamente para que se tenga esa participación no solo están testigos de los procesos sino también forman parte de las negociaciones que estén en la mesa cuando se habla sobre la extracción de ciertas minerales Gracias Jocelyn ¿querías agregar algo? Sí quisiera precisar una cosa y aprovechar este espacio para hacer un llamado esta ley viene a reducir una simetría una simetría que fue generada por estos partidos que por muchos años estuvieron en el poder ¿no? Es claro que cuando enfrentamos transformaciones sistémicas de esta magnitud siempre van a haber resistencias y ahora pues estamos percibiendo esta resistencia por parte de las empresas me parece que eso es algo que veíamos venir que es lo que no veíamos venir ¿no? Es esta acción por parte de los tomadores de decisiones que están obligados a cumplir y garantizar los derechos humanos de acuerdo con el principio constitucional que rige a México y en segundo lugar que ahora esto está en manos de un poder autónomo que es el poder judicial ¿no? Esta ley vino del ejecutivo pasó al ejecutivo y el ejecutivo se le envió al poder judicial entonces ahora las y los magistrados los jueces de la suprema corte de la de la nación tienen la inmensa responsabilidad de juzgar conforme a los derechos humanos de las personas más que sobre los intereses que ahora están haciendo alusión los partidos de oposición y este argumento sobre el proceso legislativo yo quiero decirles que está en el reglamento interno de la Cámara de Diputados las iniciativas que se presentan por urgente y obvia resolución yo les comentaba al inicio de mi presentación que esta ley viene a resolver un problema público de décadas que violenta derechos humanos y creo que Beatriz y todas mis compañeras que me han precedido lo han explicado muy bien por lo tanto la urgente y obvia resolución está fundada ¿no? la urgente y obvia resolución permite la dispensa de algunos trámites y esta ley desde nuestra perspectiva como asesores técnicos de las y los diputados que estuvieron impulsando es que ha cumplido con el procedimiento de urgente y obvia resolución hay precedentes judiciales que así lo indican entonces básicamente esta es una pelea de poder es una pelea por mantener esta asimetría que tanto daño ha hecho a las los pueblos y las personas que históricamente han sido marginadas por esta este posicionamiento absurdo del neoliberalismo en lugares como Latinoamérica y bueno esperamos que la la Suprema Corte de Justicia que ahora tiene la decisión opte por no conceder la acción de inconstitucionalidad como les repito los amparos que están ganando las empresas pues están surtiendo efectos para las empresas y para los procesos que ahora están en curso sin embargo de impulsarse o de querer una nueva exploración o extracción tendrán que regirse a la norma vigente que es la ley que se acaba de aprobar sin embargo si se aprueba la acción de inconstitucionalidad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación la concede estaremos hablando de que van a literalmente abrogar la norma y las disposiciones jurídicas por las que tanto por las que tanto tiempo se han luchado entonces desde el activismo nos corresponde hablar nos corresponde decir acercarnos a quien ahora tienen la decisión y y me atrevo a decir que por parte de las y los diputados que impulsaron la ley minera especialmente la diputada Adriana Bustamante pues estará ahí para desde lo que nos toca poder hacer frente a los nuevos embates que vengan de diferentes frentes es todo gracias Jocelyn solo a lo mejor para precisar información de estos 500 amparos que han metido las empresas se han resuelto apenas cuatro en primera instancia tres en efecto a favor de las empresas y uno a favor en este caso es la Secretaría de Economía quien está litigando porque es la le decimos en México la cabeza de sector que tiene que defender digamos argumentar frente a a los tribunales a favor de la ley de minería entonces de esos 500 que se van resolviendo uno por uno van cuatro apenas que se resuelven tres en primera instancia creo que los cuatro ya en primera instancia es decir que pueden aunque esos tres se perdieron digamos para la nueva ley se hace una revisión porque hay impugnación de esa resolución entonces quiero decir que el camino judicial es muy largo que todavía no tenemos nada claro y que lo que sí puede ser muy definitorio por supuesto es la acción de inconstitucionalidad y ahí no hay tiempos ahí pues según como está el trabajo de la suprema corte es como se va a resolver por lo pronto está vigente la nueva ley de minería y todas las proyectos las empresas incluso las nuevas tienen que sujetarse en cuanto a cierre de minas en cuanto a distintos aspectos de la nueva ley de minería solo quería precisar para que no quede en el aire como si no estuviera vigente esos cambios que se lograron Mareike perdón que me haya extendido yo que haya tomado la palabra pero Mareike creo que hay más preguntas pues sí tenemos una pregunta para Katrin Henderberg si quiere extenderse más sobre la ley minera en Alemania cuáles son las negociaciones actuales ya se ha terminado el proceso y más allá también una pregunta para Katrin Lepega y Joana Sudu para la alianza estratégica que mantiene la Unión Europea con México y cuáles son los proyectos minerales que están dentro de estos proyectos en el acuerdo de coalición de nuestro gobierno hemos estipulado que la ley minera tiene que reformarse para tener una modernización ecológica actualmente nos encontramos en la fase preparatoria el gabinete o sea el gobierno federal está esperando a la ley de las materias críticas porque con esto tienen obviamente pues un patrón como para traducirlo a la ley alemana estamos entonces en momento de espera claramente tenemos unas ideas nosotros estamos esperando el papel de posicionamiento que es como el primer documento que nos llega por parte del gobierno federal donde nosotros podemos proporcionar mucho feedback crítico en los últimos años ya hemos proporcionado muchas ideas mucho input en los ministerios señalando la eficacia climática hemos hablado del aumento de la implementación de los estudios en impacto ambiental también hemos estipulado que no se pueden deposesionar a las personas de la forma tal y como se ha hecho en el pasado y después se iniciaría la primera fase donde se puede proporcionar feedback por parte del parlamento y también por parte del público o sea de la sociedad civil después pues llega el primer proyecto que llega al parlamento cambiando la ley minera y luego nosotros los parlamentarios y las parlamentarias tienen la responsabilidad de estudiar ese proyecto podemos añadir nuestros puntos de negociar y lo hacemos dentro de la coalición con los reporteros de otros partidos los partidos de los liberales los socialdemócratas y los verdes son enmiendas que no nosotros podemos presentar ese es el proceso obviamente también hay diferentes rondas de expertos actores de la sociedad civil que también pueden hacer sus contribuciones pero lo que sí es importante mencionar la ley minera no recibe tanta atención pública aquí en Alemania es un tema muy complejo y por tanto muy importante o sea toda la presión que nos puede llegar por parte de nuestro público pues nos puede ayudar a reformar esa ley de forma actualizada y pues a la altura de los tiempos que están corriendo quizás puedo añadir algo a través de la ley de materias críticas esperamos una reforma de otras leyes mineras en otros países europeos procesos de aprobación se tiene que moralizar y actualmente se está diciendo cuáles son las buenas prácticas en otros países y se ha mencionado de hecho el caso de méxico entonces sí seguramente también podemos aprender de ustedes para ver qué es lo que se tendría que involucrar para ver cómo podemos acabar con una buena reforma también nos llegó la pregunta sobre las alianzas estratégicas si existe una alianza estratégica con méxico es muy difícil decirlo en este momento desde la comisión se nos ha dicho que no realmente queda tan claro cuáles son los criterios en los que se basan las alianzas estratégicas aunque no exista una alianza estratégica podría ser que proyectos o empresas se pueden aplicar pueden solicitar por una colaboración estratégica entonces dentro de un proyecto se establece esa coordinación esa cooperación y que esto también se apoya a través de la ley sobre las materias primas no todo se tiene que llevar a cabo a través de las alianzas estratégicas los proyectos estratégicos también pueden desarrollarse fuera de Europa y por tanto es importante tener en cuenta los derechos de las comunidades indígenas en el norte de Europa también tenemos estas comunidades tenemos que respetar sus derechos al igual dentro que fuera de Europa muchas gracias Johanna pues es increíble como se nos ha ido de este tiempo yo no sé si quieren hacer una última participación de cierre breve Beatriz Jocelyn un último mensaje antes de que cerremos este conversatorio bueno pues solamente señalar que la ley minera en México está vigente que la aprovechemos mientras dure pueden ser meses o ojalá que sea que sean años y que la nueva legislatura nuestros próximos representantes van a tener la obligación también pues de seguir impulsando reformas al sector minero porque si bien esta ley representa avances en la materia pues todavía falta muchísimo por hacer no es una ley perfecta nos queda bastante trabajo entonces solo señalar eso y que bueno pues las organizaciones las personas que conformamos la colectiva cambiémosla ya pues vamos a continuar haciendo este trabajo gracias 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 Beatriz Jocelyn alguna última participación gracias Dolores pues primero de nuevo reiterar nuestro agradecimiento de ser consideradas en este espacio y en segundo lugar pues quisiera reiterar mi posición de que en este tipo de procesos la información de lo que está sucediendo al público en general es importante para mí en este momento en el que estamos donde tenemos una nueva ley que es vigente como dicen pero que está amenazada por estas diferentes acciones judiciales es importante que nos manifestemos las y los ciudadanos porque finalmente somos nosotros quienes resentimos los efectos adversos de la minería frente a nuestros derechos humanos yo sé que la colectiva Cambiemosla ya tiene muchísima información disponible y pues bueno invitarles a seguir compartiendo a seguir difundiendo a seguir buscando a diputadas diputados que puedan acercar esta información a todos a quienes estén interesados para hacer un frente mucho más grande porque así se luchan y se ganan los desafíos socioambientales en nuestra generación muchas gracias Jocelyn pues yo agradezco la invitación a moderar este evento le dejo el micrófono a Mareike Bodefeld le agradezco también a mi equipo en México a Jenny Zapata de comunicaciones para estar en conexión en tiempo real y muchas gracias Mareike adelante pues sí yo también me gustaría agradecer a la moderación por Dolores Rojas y Jenny Zapata en el fondo y un gran agradecimiento a las cuatro panelistas muchas gracias por esta discusión interesante he aprendido mucho un gran aplauso también a nuestras intérpretes y los técnicos que han trabajado en el fondo van a encontrar la grabación de este evento en el chat existe una grabación en español en alemán y también he añadido unas publicaciones interesantes además que la página web te cambiémosla ya muchísimas gracias a todas y todos por su contribución les deseo una buena tarde un buen día muchas gracias adiós hasta luego un saludo un saludo